¡Suscríbete al canal! Y aquí está mi pequeño secreto. Yo asesiné a Mufasa. ¡Mi padre era tu hermano! ¿Cómo pudiste? Primero mató a Mufasa y ahora quiere matarme. ¡Tú lo hiciste! ¡Diles la verdad! ¡Están mintiendo! ¡No le crean! Scar, dijiste que no llegaste al cañón a tiempo. Es cierto. Entonces, ¿cómo lograste ver a Mufasa a los ojos? ¡Asesino! ¡Acábenlo! ¡Leonas! ¡Ataquen! ¡Sinba! ¡Sinba! Bumba, creo que los perdimos. Fue aterrador, ¿verdad? ¿Escuchas unos gruñidos? Parece que hoy vamos a comer cerdo, grande y gordinflon. ¿Gordinflon? ¿Me llamaron Gordinflon? Casi juraría que alguien me dijo Gordinflon y estaría muy mal porque no permitiré que me hagan avergonzarme de quién soy. Ahí viene. Tal vez huya de las hienas, pero nunca de los bravucones. ¿Te sientes mejor, Pumba? De hecho, lo hice. Este es justo el pestín que esperé toda mi vida. También esperé esto. ¡Y ya no soy una cachorra! ¡Por el rey y por mi país! ¡Es el ave! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡A la carga! ¡No! ¡Ya me dio! ¡Ya me dio! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy!